Expectativa de brillar en la ciudad El versículo rema de Brille Imparable este año Es Filipenses 2.15, la parte B y dice Brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta Mira lo que está diciendo Brillen como luces radiantes No está diciendo solamente ser luz, sino ser una luz radiante ¿Y sabes qué es ser una luz radiante? Es una luz que brilla intensamente Dile al que está a tu lado que intenso eres Ay, algunos están pensando Que no te lo puedo decir Por fin Brillen intensamente También traduce que nuestra luz O sea, que nuestro aspecto sea con alegría, con felicidad y con bienestar Así como las estrellas Del firmamento iluminan las noches oscuras Así los creyentes tenemos que iluminar el mundo Cuando vi el video de los chicos Que vieron ahorita por primera vez Yo estaba en el gimnasio cuando Diana me lo mandó Y estaba terminando mi rutina para fortalecer la rodilla Estaba en la elíctica Y yo empecé a ver el video Y empecé a quebrantarme Y empecé a llorar Y yo dije, señor estoy en el gimnasio ¿Cómo me voy a poner a llorar acá? Pero era el gozo que sentía De verlos A ellos ¿Cómo están llevando la luz de Jesús por tantos lugares? ¿Y cómo están honrando al Señor? En tantas partes Y faltó mucha información por llegar Hay otros chicos que están haciendo más cosas Pero de verdad cuando hablo con Pastor Andrés de ellos Siempre es un motivo de orgullo y de gratitud a Dios Por lo que ellos están haciendo Por cómo están siendo influencia En los lugares donde Dios los ha llamado Y con lo que Dios les ha dado Nadie fue llamado a hacer todo Pero todos fuimos llamados a hacer algo Yo creo que Dios quiere que no solamente seamos líderes dentro de la iglesia Sino que nos convirtamos en líderes de la ciudad En líderes de la nación ¿Cuántos lo creen? Creo que es el sentir en el corazón de Dios Que podamos brillar en medio de lugares de influencia Y no tener temor Me gusta mucho un comercial De una cadena deportiva Que dice Dicen que fallarás el 100% De los tiros que no lancen Así que Lánzate a aquello que Dios te ha llamado Porque ¿sabes algo? Muchas veces Las decisiones pequeñas Son las artífices De grandes victorias Quizás Dios está esperando Que des el primer paso Y Él va a respaldarte Ahora quiero que pienses ¿Cuál es el sueño más grande que te ha dado Dios? Piensa en el sueño más grande que te ha dado Dios Los sueños de Dios van mucho más allá de nosotros mismos No pueden realizarse No pueden realizarse por nuestras fuerzas Tiene que haber una intervención De Dios Comúnmente te descubres pensando en ellos Te roban el sueño No te dejan dormir Pero a veces es inevitable Cuando pensamos en esos sueños tan grandes Que también pensemos en todos los retos Que tenemos para poder cumplirlos O sea, algunos dirán No, pues que el sueño mío Necesita una cantidad de dinero O necesita mucha palanca O necesita que muchas personas se unan O ¿sabe qué pastor? El sueño mío es tan grande Que la verdad es imposible Yo amo esta ciudad He ido a algunos lugares del mundo Y no siento lo que siento en esta ciudad Otros tienen un llamado a otra ciudad Y van a esa ciudad y sienten otra cosa Pero yo siento mi llamado acá Yo siento mi llamado a esta nación Cuando yo miro o escucho el himno de Colombia Me quebranta Siento algo por dentro Como que me hace sentir un cúmulo de emociones Que a veces es difícil de expresar Y por eso me duele tanto Cuando hay tanta corrupción Cuando se toman tantas decisiones arbitrarias Y cuando se piensa No más en un beneficio personal Que en el de todos Porque imagínate Que esta nación no tuviera corrupción Que todos los dineros que se van Donde no se deben irse Fueran a erradicar la pobreza Imagínate una nación sin pornografía Imagínate una nación Donde los niños tienen las mismas oportunidades Sin fronteras invisibles Sin violencias Una nación donde el papá es el héroe de los hijos Por eso a veces no es difícil Cuando veo determinadas cosas Que no me produzcan enojo Y a veces no son solo las cosas Las que me producen enojo Algunas personas me producen enojo Y he tenido que venir a arrodillarme Y pedir perdón a Dios Por el sentir Pero quiero que me entiendan Ese anhelo De ver una nación De ver una ciudad Su ciudad, mi ciudad Transformada Para la gloria de Dios Algunos de ustedes pueden pensar Para que eso suceda Tiene que ser algo sobrenatural Tiene que haber una intervención divina Tiene que ser algo milagroso Y yo creo que así estaba Josué Cuando estaba mirando a Jericó Una ciudad impenetrable Unas murallas increíbles Casi cinco metros De alto Un muro Por casi tres de ancho Pero encima El de cinco metros de alto Otro casi de tres metros De alto Josué está acampando Al frente de Jericó Y mira esas murallas Y dice Esto es impenetrable Él y sus soldados Nunca habían enfrentado Un reto Como este Pero en Josué 6.2 Dice que el Señor Le había dicho a él Te he entregado a Jericó A su rey Y a todos los guerreros fuertes Recuerdo que hace un año Cuando comenzamos Brilla El viernes en la noche Estaba predicando Y mientras predicaba Pastor Andrés estaba orando Y estaba orando Por la ciudad de Medellín Y Rodi se le acercó Y le dijo Lo que estás pidiendo Dios te lo ha entregado Dios te ha entregado Medellín Y recordé esa palabra profética Mientras preparaba el tema Así como Dios había entregado A Jericó A Josué Sé que Dios ha hablado A tu corazón De muchas palabras proféticas Hace unos meses atrás Dios dio una profecía A Colombia A través de Cindy Jacobs Pon la profecía por favor And the Lord says Over Colombia I am getting ready To release A great awakening To the nation Of Colombia And the Lord says There is a revival Revivalous anointing Falling on the young people Many souls Are going to be saved Thousands and thousands And thousands But they're going to be saved To something To be disciples And the Lord says There will be A national reformation In Colombia I'm getting ready To shake things At a national level Like you cannot imagine God says I'm going to shake Everything that can be shaken And the Lord says As I shake The Lord says It's going People are going To be astounded At what I reveal But the Lord says The church is going To arise There's a shining light In the midst of this And the Lord says Watch and see Because that anointing I gave you To eradicate poverty The Lord says I'm going to raise up Economists And I'm going to raise up Heads of state That are going to Give the solutions For poverty And the Lord says Little villages Are going to be transformed Big cities Are going to be transformed And the Lord says I am going to Sweep this nation With my glory Says the Lord Prepare to release The glory Release the sound Of worship From the north The south The east And the west And worship me The Holy Spirit And I will manifest The Paloma Will manifest With miracles And signs and wonders Not one place But it will happen In schools It will happen In university It's going to Sweep the nation And affect the continent Says the Lord Wow ¿Cuántos creen En la Palabra del Señor? Denle un fuerte Aplauso al Señor Yo sé que Dios También ha hablado Palabras a ti Ha hablado a tu corazón Recuerda por lo menos Solo una Que Dios haya hablado A tu corazón Y sabes lo que tienes Que hacer O lo que tenemos Que hacer Caminar sobre ellas Honrar la Palabra Profética Porque Dios Es quien apresura El cumplimiento De esa Palabra Yo sé que a veces Hay una brecha Entre la Palabra Y la realidad Pero sabes ¿Cuál es la clave Para cerrar esa brecha Entre la Palabra Y la realidad? Expectativa Confianza En lo que Dios va a hacer Confianza En aquel que dijo Que lo iba a hacer Josué está parado Frente a todas Las murallas De Jericó Josué capítulo 5 Versículo 13 al 15 Cuando José Estaba cerca De la ciudad De Jericó Miró hacia arriba Y vio a un hombre Parado frente a él Con una espada En la mano Josué se le acercó Y le preguntó ¿Eres amigo o enemigo? Ninguno de los dos Contestó Soy el comandante Del ejército Del Señor Entonces Josué cayó Rostro en tierra Ante él Con reverencia Estoy a tus órdenes Dijo Josué ¿Qué quieres que haga Tu siervo? El comandante Del ejército Del Señor Contestó Quítate las sandalias Porque el lugar Donde estás parado Es santo Y Josué Hizo Lo que se le indicó Josué está parado Mirando las murallas De Jericó Pero de pronto Alza Sus ojos Y mira A un hombre Que está parado Con una espada En su mano Frente a él Y le hace una pregunta De cuál ejército eres Pero él le dice Que él Es comandante Del ejército Del Señor Y Josué Cae rostro En tierra Y le dice ¿Qué ordenas? Y él dice Quítate El calzado Porque estás En tierra santa Escuche esto No era una visión Era real Alguien estaba Ahí con Josué Y sabe algo La primera impresión Que tuve Es pensar Que era un ángel Pero sabes ¿Por qué? Creo que no era un ángel Porque los ángeles No reciben adoración Cuando Juan Se le aparece un ángel Él Cuando Él Se arrodilla Y el ángel Le dice Levántate Porque sólo Jesús Es digno de adoración Entonces ¿Quién era este hombre? Jesús mismo Se había presentado Delante de Josué Y recordé Las palabras Que dijo William Wood Y él dijo Tú empoderas Aquello A lo cual Le das tu atención Es decir Tú decides Si miras las murallas O levantas los ojos Y miras al Señor Al comandante Del ejército De los cielos Lo más lógico Que un creyente Puede hacer Es ver las cosas Desde la perspectiva De Dios La semana pasada Estábamos en una reunión Construyéndolo En la escuela De plantación De iglesias Y escuchaba El testimonio Del pastor Juan Salas De Pereira Cuando no sabía Que él Antes de ser pastor Había estado En las drogas Y había hecho Muchas cosas horribles No quiso comentar más Porque le dio pena ¿Cómo sería? Pero dice Que cuando estaba En medio De toda esa situación Compleja Perdido en las drogas Su papá lo miraba Y le decía Hijo El Señor Te va a cambiar No iba a dormir A la casa En las noches Pero su papá Le dejaba pan y leche En la cocina Y le decía A su esposa O sea A su mamá El Señor Va a cambiar Ese muchacho Este hombre Vivía con expectativa Él no estaba Él estaba mirando Las murallas Él estaba mirando Al Señor Y lo que el Señor Puede hacer Y yo sé Que a veces Es como desalentador Cuando miramos El mundo Y todo lo que ofrece A nuestros jóvenes Y como los seduce Tantas luces Tantos colores La música Todo lo que el mundo Les ofrece El sexo El poder El dinero El placer Ahí a la mano Y cuando miramos Eso Dios mío ¿Cómo competimos Con el mundo? ¿Cómo competimos Con todas esas cosas Que se roban A nuestros jóvenes? Pero ¿sabe algo? Hay una cosa Con la que el mundo No puede competir ¿Y sabe qué es? Acérquese La presencia Manifiesta De Dios Él no puede competir Con la presencia Manifiesta De Dios El mensaje Para Josué Era inconfundible Jericó puede tener Sus muros Pero Josué Josué Tú tienes Al Señor Al comandante Del ejército Celestial El mensaje Para nosotros Hoy es inconfundible El mundo puede ofrecer Muchas cosas Delumbrantes Pero nosotros Tenemos La presencia Del Señor Así que levántate Y avanza Porque el reino De Dios Es Imparable ¡Suscríbete!